¿Te ha pasado que llegas a final de mes y de repente no sabes a dónde se fue todo tu dinero? Y aunque trabajas o emprendes, casi nunca ves un saldo diferencial al final del día en tu cuenta. Quédate hasta el final de este video porque te voy a contar sobre los 6 hábitos que probablemente te están manteniendo sin dinero. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Nuevamente con todos ustedes Karen Suárez. Les envío un beso, un abrazo gigante y les doy la bienvenida a esta nueva Agenda de Karen. Muy bien, vamos con estos 6 hábitos que más que hábitos pueden ser cosas que puedes empezar a implementar poquito a poquito, suave, suavecito. Bueno, me voy a mentirar. Número 1 y es que empieces a conocer tus ingresos, pero más allá de tus ingresos son los gastos. Y usualmente a las personas a esto nos da una pereza infinita. De hecho, yo amigos les reconozco que yo no hago una contabilidad precisa y exacta de lo que me gasto en el mes. Tengo muy claras mis fuentes de ingresos, pero de pronto peco por no hacer un registro. Pero, pero hice este ejercicio y lo voy haciendo más o menos cada 6 meses, en donde por una semana me observo de manera muy juiciosa para saber en qué estoy gastando. Y aquí anoto todo, desde los servicios, el arriendo, las tarjetas de crédito que debo, hasta cositas pequeñitas como el café que me gasté afuera, los domicilios, los almuerzos y los transportes en plataformas compartidas. Todo esto lo registro durante una semana, esto lo multiplico por 4 y así yo sé cuánto me estoy gastando aproximadamente en el mes. Lo que yo hago para hacer mi presupuesto es que divido mi dinero por topes. Es decir, ya sé que este tope es para invertir, este tope es para gastos y ocio, este tope es para educación y así con mis cuentas. Ahora, si tú quieres hacer esto de una manera mucho más juiciosa, felicitaciones porque ese es el deber ser de las finanzas personales. Pero yo por economía del comportamiento me he dado cuenta que no a todo el mundo le funciona esta misma técnica de hacer el registro. Así que lo que yo te propongo, si te da mucha perecita, es que lo puedas hacer durante una semana y redondees a 4 semanas, que es un mes, y así vas a saber cuánto gastas. Esto es muy importante para definir en qué se te está yendo el dinero. Y puede ser en cosas que realmente sí te dan una satisfacción inmediata, pero que no te están ayudando a cumplir tus metas a largo plazo. Pero cómo llevar un presupuesto de manera adecuada, no te preocupes, aquí está tu amiga Karen Suárez para salvarte. Y es que si vas a mi última fotografía en Instagram, que es esta, y me colocas la palabra presupuesto, yo te voy a enviar una plantilla que puedes descargar y personalizar a tu gusto a través de mensaje directo con un presupuesto, que es bien básico, pero que seguramente te va a dar ese empujoncito para que puedas arrancar. Así que en Instagram nos vemos. Así que el primer hábito que debes implementar es saber cuánto te ingresa, pero sobre todo en qué lo estás gastando. Al final esto te va a permitir recortar esas cosas que realmente no son tan necesarias y te va a quedar un acumulado al final. Y este acumulado al final lo vas a poder utilizar para cumplir tus metas financieras, ahorrar más o, por qué no, empezar a invertir. Segundo hábito que te mantiene sin dinero, pagarte de último. Y esto sucede cuando a uno le ingresa por ser colaborador de una empresa, pues su salario, o cuando realiza su primer venta como emprendedor y uno empieza a repartir dinero a la persona del arriendo, el crédito hipotecario, la tarjeta de crédito, los servicios. O sea, como que le paga todo el mundo primero y al final uno dice, no, ya, no me quedo nada, nunca alcanza para ahorrar. Lo primero que yo creo que uno debería hacer es, si eres emprendedor, colócate un salario que ojalá sea fijo todos los meses. De esta manera tú vas a aprender a administrar este salario y no vas a tocar la plata del emprendimiento. Y si eres un colaborador de empresa, pues te queda un poquito más sencillo porque ya es algo fijo que vas a recibir y asimismo algo fijo que puedes empezar a ahorrar. Mi recomendación siempre es que metas esta plata, los expertos en finanza siempre dicen que es el 10%, pero si tú no puedes empezar con el 10% porque te parece mucho, puedes empezar con el 7, el 8, el 5, el 3. Mejor dicho, lo importante es que al inicio del mes cuando te llegue el salario, tú lo hagas en un débito automático. Es decir, que se pase automáticamente a otra cuenta en donde no la vayas a utilizar. Mi sugerencia, como siempre, mis queridos amigos, es la cuenta de alto rendimiento de NU, la cuenta de ahorros, que en este momento está manejando una tasa de 13% efectivo anual. Así, ese dinero que vayas ahorrando no va a perder su valor en el tiempo y pues va a ir creciendo con tus ahorros. Págate de primeras. Ese es como el segundo hábito que sí o sí tienes que implementar. Y no importa si es el 1%, empieza a hacer este cambio que eventualmente vas a poder incrementar ese ahorro. Hábito número 3 que te mantiene sin dinero, utilizar la deuda mala para todo. Recordemos, amigos, que bueno, ustedes ya que llevan tiempito en este canal, saben que hay dos tipos de deudas. La deuda buena y la deuda mala. La deuda buena es aquella deuda que te permite recibir un retorno después de estar endeudado. Por ejemplo, yo me compro una casa con un crédito hipotecario y si hay años después de pagarla, pues voy a poderla arrendar. Este es el ejemplo más básico y pues vas a lograr obtener una rentabilidad. O por qué no, cuando tú compras una casa para tenerla en Airbnb, sí te endeudas, pero al mismo tiempo las personas te están pagando por las estadías largas. Ese es el ejemplo más básico de una deuda buena. O por ejemplo, cuando eres emprendedor y no tienes efectivo y de pronto una de tus máquinas con la que produces algún producto se daña, pues es válido en ese caso tomar un crédito para reparar esa máquina porque sabes que al final el producido de esta maquinaria pues te va a pagar la deuda. Ahí es deuda buena, ¿vale? Todo lo que te dé un retorno y que te estés apalancando en entidades financieras. Pero, amigos, ¿qué es la deuda mala? La deuda mala, amigos, es aquella en donde compramos algo con crédito, con crédito de consumo, con deuda y no nos retorna nada a cambio. Por ejemplo, la maravillosa salida a comer del fin de semana, los regalos de Navidad o tal vez el viaje que estás difiriendo a 36 cuotas y solo vas a disfrutar una semana. Claro, ahí el retorno es emocional, nos gusta mucho gastar y sabemos que la tarjeta de crédito, por ejemplo, es una herramienta que está siempre disponible para nosotros, pero eso no nos va a generar un retorno en la inversión, por lo que sería una deuda mala. Así que lo que hay que intentar aquí es no adquirir todo este consumo con una deuda mala, porque al final lo que pasa es que entramos en este ciclo de me gasto todo con mi tarjeta de crédito, espero a que me paguen, pago la tarjeta, quedé en ceros, entonces me vuelvo a endeudar. Y a veces, cuando de pronto perdemos nuestro trabajo o a nuestro emprendimiento no le va como queremos, empezamos a abrir un hueco financiero que luego se va ampliando cada vez más. Así que mucho ojo con comprar todo a través de deuda mala. Hábito número 4 que te mantiene sin dinero, seguir estatus de éxito imposibles. Y esto es gracias a las redes sociales, en donde vemos que todo el mundo tiene una vida perfecta y viaja y parece ser que nadie está preocupado por los temas de plata, porque es un tema muy poco sexy. Sin embargo, cuando empezamos a pernevernos de que el éxito se ve de esta o de otra manera, empezamos a gastar de más en cosas que realmente no necesitamos, simplemente por cumplir como esta necesidad que está en la punta de la pirámide de Maslow, que es este estatus y este reconocimiento. Entonces empezamos a comprar tal vez el bolso que está de última moda, ir al último restaurante, el que está en tendencia, y en realidad comprar cosas que, si bien nos dan una satisfacción emocional, realmente no aportan a nuestras metas financieras. ¿Y saben qué dice el sabio Warren Buffett? Que nuestros lujos deberían ser pagados por los excedentes de nuestras inversiones. No es que yo vaya a ahorrar o que me gaste todo lo que tenga en algún lujo o en alguna compra emocional, sino que esas compras emocionales y esos lujos deberían ser pagados por la rentabilidad de nuestras inversiones. Porque el monto fijo al final va a estar allí invertido y va a seguir produciendo, y no nos va a descapitalizar. En cambio, si yo ahorro para gastármelo, ahorro para gastármelo, pues nunca vamos a lograr tener un colchón realmente verdadero para lograr esta tan llamada libertad financiera, que ahora me gusta más decirle libertad financiera, suena menos vende Hugo. Pero en fin, volviendo a nuestro tema, ojalá que estos lujos sean primero de una manera muy consciente, porque uno se merece comprarse cosas que le gustan y vivir experiencias que quiere, pero que no lo antempongamos hacia nuestro bienestar financiero y hacia esta capacidad que tenemos de cumplir cosas que realmente queremos. Por ejemplo, amigos, yo les cuento uno de mis grandes sueños es comprarle una casa a mi mamá y ningún lujo del mundo que se atraviese va a poder impedirme llegar a esa meta antes de lograrlo. ¿Y cómo le voy a comprar una casa a mi mamá? Obviamente a través de ahorro, de inversiones y demás. Pero si yo quisiera, por ejemplo, un Porsche, que en este momento pues no es lo más inteligente, seguramente voy a invertir primero en acciones, en criptos, voy a tener unos checkpoints financieros, que es un término que vemos en mi libro, y ahí sí, cuando tenga esa rentabilidad de esas inversiones, seguramente me compro el lujo. Para colocar un par de ejemplos, aquí no estamos satanizando que uno quiera verse bien, vestirse bien, consumir bien, pero que lo hagamos ojalá de manera consciente y no sacrificando nuestra tranquilidad en el corto plazo. Hábito número 5 que te mantienes sin dinero y es no planear tributariamente. Por favor, recordemos al ex Mr. Taxes cuando nos explicaba cosas de una manera muy sencilla. Los impuestos no tienen que ser complicados y sí te van a ayudar mucho a cumplir tus metas financieras. Acá no estamos de acuerdo con la evasión, yo creo que además un signo de abundancia y también de retorno energético, si lo quieren llamar, es pagar los impuestos y no evadirlos. Al final es como un compromiso que uno tiene pues con su país. Pero sí hay maneras en las que uno puede aprovechar si no tiene un flujo de caja abundante para reducir ese pago de impuestos a través de varias herramientas que tenemos. Les cuento un par solo para tener en cuenta. Primero, los aportes a fondos voluntarios de pensión. Esta es una figura que te permite tener una renta exenta de hasta el 30% por ingresos laborales. Entonces, cuando colocas plata en tu fondo de pensión voluntaria, aparte de tener un ahorro allí para incrementar tu pensión o para compra de vivienda o para retirarlo dentro de 10 años sin perder este beneficio tributario, pues adicionalmente pues tiene esta reducción de los impuestos a través de la renta exenta. Y la otra herramienta que tenemos, por eso es muy importante pedir factura electrónica a nombre de persona natural, es que tenemos una deducción del 1% de todas las adquisiciones que tengamos hasta un tope de 270 VTs, que eso es más o menos 11 millones 200 mil pesos. Entonces, imagínense este par de herramientas que tenemos y todo uno lo sabe a través de, primero, un buen contador y segundo, de ser organizado con todos los papeles. De hecho, amigos, ya no se está respirando en la nuca, Marce, la declaración de renta. Empiecen desde ya a preparar sus papeles y de una vez preguntarle al contador, bueno, ¿cómo hago para el otro año? ¿Tener un poquito más holgado o de pronto llegar a tener un saldo a favor con la DIAN? Pregunten eso porque este es el año para organizar la declaración de renta del siguiente. Ya para este año lo que vayan a pagar, eso es lo que es, porque lo que no hicieron en el año 2023 ya no lo vamos a poder hacer en ese. Y el sexto hábito que te mantiene sin dinero es esperar demasiado tiempo para invertir. Tenemos varios mitos en la cabeza sobre las inversiones. Primero, que solo para gente millonaria o banqueros o economistas. Lo segundo es que se necesita una gran cantidad de dinero para invertir. Y lo tercero es que es supremamente difícil. Pero aquí ninguna de estas tres es cierta. De hecho, en Colombia ya podemos invertir incluso desde 20 mil pesos colombianos. No hay excusa para no invertir. Y la gente dirá, pero es que 20 mil pesos, ¿qué es lo que va a dar? Claro, no va a ser un retorno muy grande, pero esos 20 mil pesos se te van a multiplicar en 10 o 20 veces su valor de conocer. Ah, bueno, ¿cómo ingreso estos 20 mil pesos a esta plataforma? ¿Cuánto me están cobrando de retención? ¿Tengo que declarar sobre esto o no? ¿Cómo funciona el mercado? O sea, esos 20 mil pesos pueden ser el piloto para que tú aprendas más de inversiones y finalmente se te quite ese susto de invertir. Así que no esperes demasiado para invertir. Empieza primero a hacer una lista de todas las opciones de inversión que has escuchado hablar alguna vez y uno siempre ha escuchado hablar de criptos, fondos, índices, de pronto también acciones, CDTs, haz una lista. Y luego empieza a leer brevemente cada uno de estos para saber con cuál te sientes más cómodo. También te invito a hacer un test de perfil de riesgo para que sepas cuáles de estas inversiones están categorizadas dentro de tu grupo y te sientas muy cómodo al momento de invertir. Al final, recuerda que las inversiones se tienen que adaptar a nuestro estilo de vida y no al revés. No esperes demasiado tiempo para empezar a invertir. Y listo, mis queridos amigos y amigas. Estos son los seis hábitos que probablemente te están manteniendo sin dinero, pero no te preocupes que todas estas cosas se pueden arreglar con un pequeño ajuste de tuercas y con un cambio de aditos progresivo. No tienes que lograr todo esto de la noche a la mañana, pero espero que este video para ti haya sido una guía para agarrar la punta y lo como decimos, para empezar a jalar y por supuesto seguirte educando financieramente. Hasta aquí este video. Si te gustó, no se te olvide de dejarme tu like, tu comentario en la parte de abajo, suscríbete a este canal y por supuesto activar la campanita de notificaciones para no perderte de ningún video. Se despide de Colombia Karen Suárez, les envío un beso, un abrazo gigante y recuerden que este canal está diseñado para seres humanos más humanos y felices. Chao. Chao.